Y la verdad que es un poco complicado, pero bueno, con la colaboración de muchísima gente estamos tratando de lograr que el fuego se apague, pero bueno, el viento es nuestro gran enemigo en este momento, en estos últimos días, porque se propagó muy rápidamente, se empezó en uno de los aserraderos que está sobre Ruta Nacional 12, a escasos 2 kilómetros de Dillo Olivar, y bueno, desde ese momento que se empezó a trabajar intensamente con bomberos voluntarios de la localidad, policías, gendarmerías y cuerpos de bomberos de distintas localidades, y bueno, sigue el incendio, continúa porque entró en una plantación enorme que es la de Pomera, hay distintos focos en distintos lugares, y eso es lo que dificulta el trabajo de toda la gente que está trabajando en el lugar. Sala, ¿dónde se habría originado el fuego, me dice? En un aserradero que está a dos kilómetros de Río Olivar y sobre Ruta Nacional 12, en dirección hacia Corrientes, mano izquierda. Bien, ¿y ahí se salió de control? Sí, por supuesto, ahí se perdió el control y con el viento que estaba muy fuerte en ese momento, viento sur y bueno, trajo el fuego hacia la ruta, y de ahí pasó hacia los campos de Pomera, y se sigue trabajando, ¿no?, para tratar de extinguir el fuego. ¿Solamente pérdidas en forestación o también hay algún aserradero quemado? Los aserraderos perdieron algunas cosas, por supuesto, alguna maquinaria, pero no en su totalidad, no van a poder trabajar en los próximos días porque se quemaron postes de luz, transformadores, cableados, así que es complicada la situación y ahora se está trabajando en la zona de Pomera, donde en distintos lugares hay distintos focos de fuego, de incendios, y la gente está trabajando arduamente para tratar de controlar y que el fuego se apague de una vez, pero seguimos con viento, hace tres o cuatro días que estamos con vientos fuertes, y eso es lo que reaviva y se reinicia el fuego, por supuesto. ¿Y todo pasó lejos de la ciudad, lejos del pueblo, digo, o muy cerca? ¿Hubo algún peligro en algún momento? Estaba a dos kilómetros del casco urbano y sí tuvimos que evacuar, sacar a una familia que vivía ahí cerca de los aserraderos y llevamos el polideportivo municipal, por suerte también. ¿Se los está asistiendo? Sí, por supuesto, y por suerte aquí también tuvimos un bombero voluntario de Itusengó, tuvo problemas de respiración, entonces se lo trasladó directamente a la ciudad de Itusengó y por la tarde ya me informaron que el joven estaba bien y ya estaba recuperado y que ya le dieron el alta, y eso es una gran noticia, ¿no? Estamos hablando de los bomberos voluntarios que ponen todo de chica para que el fuego se apague, pero bueno, esto es así también una chica a bomberos voluntarios de Villa Olivari, por la tarde también tuvo problemas de respiración y se le asistió acá en la salita de primeros auxilios de Villa Olivari. Intendente, sabiendo que dónde se habría originado el fuego, ¿se va a iniciar algún tipo de acción legal, algún tipo de actuación ilegal? Y la policía de la provincia de Corrientes ya está haciendo las actuaciones correspondientes, seguramente que habrán comunicado a la fiscalía de Itusengó y de ahí en adelante seguramente se van a hacer todo la parte administrativa, la parte que corresponde a la policía de la provincia de Corrientes y informar a sus superiores cómo se originó el fuego, ¿no?